Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok, que es donde estoy más activa. Vamos con las escenas inéditas que nos han mostrado en el debate de las tentaciones, que bueno, no son tantas, pero yo hay una con la que me he quedado muñeca. Ese nivel de maldad lo tiene poca gente, te lo digo de verdad. O sea, María está pagando con creces lo que le hizo a Elena, pero con creces lo está pagando, ya te lo digo yo, porque en el avance del último capítulo lo que habíamos visto es que de repente las chicas están en la villa y ven un dron que lleva a Arbolito colgando. Arbolito es el osito de peluche que María le dio a David y que le dijo ni se te ocurra que nadie toque a Arbolito, porque como alguien toque a Arbolito, la tenemos, bueno, pues es que es el oso de David y es intocable. Bueno, pues claro, tú imagínate cuando ve María, es que me río, pero tiene que, la verdad es que Gracia no le tiene que hacer ninguna. De repente cuando ve María el dron con Arbolito colgando, hace Arbolito. Y las demás, bueno María, espérate que a lo mejor es bueno, que a lo mejor es bueno. Bueno, mira, ¿sabéis quién ha sido? Ha sido Zaira y el resto de tentadoras. Porque, a ver, resulta que Sandra se ha presentado en la otra villa y dice, por primera vez y en exclusividad vais a tener la oportunidad de enviar a las chicas en la otra villa un objeto y un mensaje. Claro, ¿qué se le ha ocurrido a Zaira? Enviar el oso. Con un mensaje que no sabemos cuál es. Pero bueno, supongo que alguna vacilada. También te digo que estas cositas, estas maldades, no se les ocurre solo a ellas. No te digo yo que sean una monjita de la caridad, ¿vale? Pero estas cosas se les ocurre al programa. Es que ya no saben qué hacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, de algún modo tienen que hacer que David caiga en la tentación porque saben que eso va a ser un bombazo y lo están tratando de hacer de todas las maneras. Han metido a Álvaro. Han desterrado a María con Álvaro. Ni aún así se ha liado María con Álvaro. Están tratando, como ya os digo, de dinamitar la relación y ahora lo último es el osito. O sea, se están apretando las tuercas. O sea, están jugando psicológicamente con esta gente. Es que de verdad que son conejillos de indias. Ahora a ellos les da igual porque como cobran parné, pues mira, les da igual. Dicen que las penas con dinero, ¿verdad? Pues son menos penas, pues seguramente. Y entonces, pues nada, no se ve tampoco la reacción de María, no se ve nada. Solo que se les ocurre esta maldad. Chicas, a mí se me ocurre un objeto. Iba a ir a corriendo a la habitación a coger el oso y todas jajaja riéndose. Y coge y salta a Mónica. Que Mónica, ay Mónica, cuando la llaman bosquita muerta, pues a lo mejor por algo es. Porque parece como muy, ay, de verdad, Adri, es que me estás haciendo daño. Y luego, por otro lado, en plan, Sandra, entre Zaira y David han pasado cosas esta noche. Y coge y dice, Sandra, ¿ah, sí? ¿Qué es lo que ha pasado Zaira? Y dice, bueno, hemos dormido juntos y pues han pasado cositas, rocecillos. Y dice, Sandra, dice, ¿roces dónde? ¿En las partes íntimas, Zaira? Y dice, Zaira, sí, podríamos decir que sí. No sabemos si Zaira está diciendo la verdad o está mintiendo. Conociendo a David seguramente diga la verdad. Y yo te juro que si María decide perdonar esto, de verdad, María, que poco te valoras. Amiga, date cuenta. En fin, por otro lado, escenas inéditas de María con Álvaro. Nada, Álvaro le dice que él quiere verla bien, que él nota que ya no se suelta, que tal, y que ahora vuelve ahí, ¿no? Junto con él, pues vuelve a ser la María que era, que no sé cuánto, y que, oye, que me has abierto una puerta en tu corazón. O sea, te he abierto una puerta en mi corazoncito, ¿eh? Que tú sabes que eso es muy difícil que nadie entre ahí, no sé cuánto. Y María, pues, le deja las cosas bastante claras, ¿eh? María dice, nosotros ya no somos, nosotros fuimos, pero, bueno, está bien recordar lo bueno y lo bonito de lo que tuvimos, ¿no? Dice, pero ese tiempo ya pasó. O sea, se lo deja bien claro, como yo quiero a David. Y, bueno, pues luego, pues, le dice Álvaro a María, ¿me dejas que te dé un masaje? No sé qué. Y dice ella, sí, sí, claro. Y, bueno, pues, se ponen ahí en medio de la playa, dan un masaje a ella en la espalda. Dice Álvaro, ¿te trae buenos recuerdos este masaje? Y dice María, pues, sí, sí, la verdad es que sí. Y luego también hay escenas inéditas de David, pero cabreado, pero cabreado como una mona, cabreado por lo que ha escuchado de María. Decir, ah, este está acojonado, David está acojonado porque está aquí Álvaro, y porque siempre he tenido conexión con él, no sé cuánto, y David lo sabe, y no sé qué, y a él le jode mucho, que, bueno, todas estas cosas que dijo María, que tampoco fue para tanto, sinceramente, comparado con lo que está haciendo David. Bueno, pues el señorito, no veas cómo se pone, ¿vale? Y además súper chulo, pero picado, 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 en plan que la dejo, ¿eh? Que la dejo, que no sé qué. Mira, lo mejor que le podría pasar a María, cariño mío, es que tú la dejarás. Te tendría que dejar ella a ti, pero lo mejor que le podría pasar sería encontrar a otro que no fueras, ni Álvaro ni tú. O sea, de verdad, pero cabreadísimo, cabreadísimo. Entonces se pone a hablar con Nico, y menos mal que Nico tiene dos dedos de frente, ¿vale? Nico le hace entrar un poquito en razón, y me gustan las palabras que le dice en ese momento, porque lejos de bailarle el agua, lo que le dice Nico es, a ver, tío, estás muy cabreado ahora en este momento, dice, a lo mejor por eso no te estás dando cuenta de que a lo mejor María ha reaccionado así y ha hablado, ha dicho lo que ha dicho, porque te ha visto, ha visto imágenes tuyas haciendo cosas que a lo mejor a ella no le han gustado, y el otro a lo suyo, porque a mí me va a vacilar, que dice que a mí se me ha metido la picha para adentro en cuanto ha entrado Álvaro, que se va metido para adentro, a ver si se me va a salir para afuera, a ver si ahora voy a caer, a ver si ahora voy a hacer cosas, a ver si la voy a dejar, porque no sé qué, no sé cuánto, o sea, cabreado, pero a nivel máximo, que yo creo que esa noche es cuando duerme con Zaira, y cuando Zaira dice que pasan cosas, ¿vale? Luego también hay algo que, de lo que dice David, que yo siempre he mantenido también esta teoría, y es que María, en cierto modo, no que obligase a David, porque no creo que le pusiera una pistola en la cabeza a David para que estuviese con ella, pero sí que fue demasiado insistente, al principio, a ver, cuando salen de la isla, David ha pasado por una relación muy larga con Elena, y no quiere meterse en otra relación seria, ¿vale? Entonces María está pilladísima por David, y no para de insistir, y venga, insistir, 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 y David no quería, o sea, era él el que decía, no, yo no quiero tener nada serio, no quiero tener nada serio, y al final, después de tanta insistencia, pues, dicen, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Pero, que es lo que decimos, que a ver, que la muchacha no le ha puesto una pistola en la cabeza, a lo otro, si el otro está en una relación estable, digamos, es porque también ha querido, pero que, es cierto lo que él dice, ¿no? Como que él tenía menos interés, y María era la que ponía interés todo el tiempo, y se ha empeñado, y se ha empeñado sabiendo lo que se estaba llevando para casa, por el amor de Dios, que se estaba llevando a David, que es la persona más infiel del mundo, en fin, gente, dejadme en los comentarios, a ver qué opináis, acerca de todo esto, ¿vale? Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación, en la opción de todas, mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!